Buenos días a todos. Con su permiso, señor presidente, diputadas y diputados. Vengo a respaldar el nombre de mi grupo, la propuesta del diputado Ernesto Núñez Aguilar, ya que nos parece atinada y votaremos a favor de la misma. Pero solicito que valore la adición de un párrafo que quisiera poner a su consideración y de la Asamblea, la cual entregaré en un momento. Al igual que las mujeres, rompimos las fronteras partidarias los jóvenes. Esta propuesta viene impulsada por diputadas y diputados de diversos grupos parlamentarios y lo que nos une es la preocupación común para darle opciones laborales a los jóvenes. Porque lo que necesita este sector de la población se puede sintetizar en una sola palabra, compañeros. Oportunidades. Actualmente existen miles de jóvenes estudiantes sin opciones claras para acceder al campo laboral. Los jóvenes de este país necesitamos oportunidades de educación, de práctica del deporte, de cultura, de sano esparcimiento, pero sobre todo de empleo. Esta propuesta está enfocada en incentivar fiscalmente a las empresas y a los empleadores en general, que instrumenten estrategias y programas dirigidos a la capacitación y adiestramiento en el primer empleo de los jóvenes, que les ayude a lograr la permanencia y la estabilidad de su trabajo. Es justo reconocer el esfuerzo de los empleadores por instrumentar estas políticas específicas para los jóvenes con claros incentivos fiscales que redunden también en la productividad de las empresas. A la hora de impulsar la fuerza laboral de los jóvenes y reducir sus cargas fiscales. Exhorto a esta Asamblea a pensar en los retos que enfrentan día a día sus hijos y sus hijas. Y en general toda la juventud que representa no solamente el presente, compañeros, sino también el futuro de México al buscar una actividad digna, estable y sobre todo bien pagada. Es por eso que el artículo 537 propongo a que quede la fracción 6 diseñar, conducir y evaluar programas específicos para generar oportunidades de empleo para jóvenes en mayor situación de vulnerabilidad, así como incentivar fiscalmente a las empresas para que abran oportunidades a los jóvenes para que puedan conseguir un buen empleo. ¿Es cuánto, señor presidente?